Y hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video Espero que no les moleste el ruido de los coches Pero pues es que ya se me acabo la luz y tengo que salir al patio Una vez mas aqui estamos enterrando la silva Y pues me gustaria enseñarles como hacer un creadero de grillos Como hacer una capsula cultivadora de grillos Entonces aqui tenemos amigos enfrente de ustedes un bote Este bote esta lleno de liquido Este liquido es para limpieza Pero asi podemos ayudar al medio ambiente Si ustedes tienen un topper Si ustedes tienen otros vasos o lo que sea Ya sea toppers de pintura con tapa Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran Esta es mi idea Es para este como se llama Una incubadora de grillos Y miren aqui esta Cuando se acabe Este es el primer paso El primer paso es esperar a que se acabe Cuando se acabe este Todo el liquido de este verde azul Preferiblemente que el plastico sea transparente Entonces cuando se acabe todo este liquido verde Lo que van a hacer es Enjuagar el bote Muy bien enjuagado Todo bien enjuagado Esperar a que se seque Completamente al sol Así haremos que se evaporen todos los gases Eh Se evaporen todos los gases Perdón Se evaporen todas las sustancias que tengan aqui Estos Volver a enjuagar Después de eso Vamos a volver a dejar que se seque al sol Abierto obviamente Para que no se conserve nada Y no se haga agua de nuevo No se condense Entonces Ya cuando lo tengan asi Bien 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 enjuagado Recuerden que no se debe de enjuagar con jabon Ya que lo que tiene es jabon Tenemos que enjuagarlo con mucha agua 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 Siempre siempre enjuagado Si ustedes consideran enjuagarlo mas veces Ok Enjuaguenlo mas veces No hay problema Entonces lo que van a hacer Es De aqui estas lineas que tienen marcadas aqui El topper Van a cortar De tal forma que les quede De tal forma que les quede asi Dejenlo quito Y les enseño como me quedo a mi Bueno amigos Aqui esta Obviamente pues esta aterroso Y se ve mal Pero sirve Perfectamente Para los lynx De las tarantulas Para cualquier anfibio Ranas Este Toda esa clase De animales Como Mantis Este Mantis bebes Obviamente mantis lynx Este También Para gecos Para lo que ustedes Tengan que se coma Y grillos Sirve Entonces Bueno Ya vieron que aqui Ya vieron que aqui le hice Unos Orificios Aqui Y ya esta Unos orificios Para que podamos Es importante Es importante Que el orificio Sea como una puerta Y que quede alto Para que los grillos Cuando nazcan No salten Obviamente esto Yo lo hice Sin gastar Ni dinero Ni nada Esto yo lo tenia En mi casa Esto es Tornillos Esto es Plastico Si ustedes No tienen Este tipo De plastico Pueden ponerle Silicone Si quieren Pueden comprar Plastico Industrial Lo que ustedes Quieran Estas cosas Son de carton Yo se las puse Porque a mi No me quedo Totalmente hermetico Ya que al momento De cortarlo Este queda Todo suelto Por si en ningún lado Pero si ustedes Tienen un topper Insisto Pueden hacer lo mismo Que yo Mas en un topper Es muy facil Y sencillo Yo le agregué Estos tornillos Porque Porque si miren Ahí esta Podemos hacer esto Ponemos unas ligas Y se cierra el terrario Perfectamente Sin ningún problema Obviamente Pues queda Medio mal ¿No? Pero Esto es solamente Una idea Si no tienes dinero No tienes nada No tienes topper No hay nada De presupuesto Pero Pero ya nacieron Tus links O quieres alimentar Rápido A tus animales Para cualquier animal Aquí esta Esta es la solución Entonces Bien Quitamos Las de estas Y Ya tenemos Ahora El siguiente paso Que ya ustedes Ya vieron Como esta Esto compuesto Bien Se los voy a mostrar Se lo corte Aquí con Cuchillo Con un cuchillo De sierra No admite Cuchillos calientes Creo que porque Es diferente Plástico Pero si ustedes Quieren hacerlo Con cuchillo caliente Igual Y a lo mejor Puede funcionar Este Estos son Hoyitos Para que Estos son Tapaderas Para que Los Los Crayos No salten Y pues bueno El siguiente paso Es cuando ya tengamos Todo eso Lo que vamos a hacer Es ponerle La tierra Vamos a ponerle Tierra Aquí Muy bien Digamos que ya Está todo lleno De tierra Todo Tierra Así Entonces ya Tenemos la tierra Así está Entonces ya Adentro Ya hay tierra Lo que ustedes Van a hacer Es poner Los grillos Ahí Ustedes ponen Los grillos Ahí rápido Los ponen Van a hacer Pueden poner Incluso unas piedras Pueden hacer esto Pueden poner Las piedras Así Ahí está Muy bien Ya tenemos Las piedras Ya está todo Y Lo que van a hacer Es echar los grillos Van a cerrar Van a echar Agua aquí Es muy importante Saber esto Amigos Los grillos No ponen Huevos Si no Está muy bien Húmedo Tiene que estar Húmedo ¿Por qué? Y esta es una Incubadora muy fácil Y sencilla Que no tienes que Llegar Ni Manta calefactora Ni foco Ni nada Ya que Con la misma humedad Y como es un Topper de plástico Lo que va a hacer La humedad Es calentar Adentro Y va a haber Agua Y calor Entonces Ustedes ahí ponen Los grillos Las grillas Hembras Solo deben de poner Una grilla Hembra Por día O por noche Dejar que ponga Sus huevos Y luego ya que Tienen los huevos Puestos Sacarla Y poner otra Hembra Obviamente va a haber Hembras que se Coman algunos huevos Pero se los aseguro Que van a tener Como 100 grillos 100 links Y grillitos Entonces pues Espero que les haya gustado Sé que es rudimentario Espero Este es el primer video Aparecido Espero después Hacer un video Mejor Y pues nos vemos En unos días En Tarantula Las silvas Adiós amigos Adiós Adiós